...con la pasita para la mitad. Para tu lado, sí. Bueno, tranquila, vengan. Acozando. Muy bien, muy bien. ¿Cuánto hicieron en el embarazo? Y el 21 de diciembre la agarró. 50 días. 50 días. Y hoy andaba buscando para hacer pozos. 21 de diciembre tuviera falta. Claro, por eso queríamos asegurarnos bien si tiene cachorro, cuánto tiene. Vamos a firmarlo ahí. Yo lo he mirado. ¿No? ¿No es bonito? A ver, sí. 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 Me parece que no. Muy bien, muy bonita. ¿Está la vestiga? Sí. A ver, no se ve nada. Ahí está el riñón. Ahí está el vaso. Esto es intestino. No, no está embarazada así. No, no está. ¿No? No. Ah. Acá, encima, me... Sí, sí. Porque está, tiene las teritas hinchadas. Sí, sí. La cachu... ¿Le vas todo? Ahí vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué pasa, negrita? Esta es la vestida. ¿Qué pasa, negrita? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, negrita. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, negrita? No, no, chica. ¿No? ¿Anda bien, no? Sí, sí, sí. ¿Está perfecto? Es que hoy empezó que se escondía hacia pozos. Ahora vamos a ver.